Este es mi hibisco rojo. Estamos planteándolo mi hija y yo en nuestro jardín. Luego vamos a mostrar el proceso, cómo sigue desarrollándose el hibisco. Y muestra el otro amarillo que tenemos también. Vete por ahí. Lo acabamos de plantar también. Lo acabamos de plantar. Le ponimos poco veneno para que no se suban los animales. Espérate. 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 Necesito más dejar este lugar. ¿Ok? ¿Dóquitos? ¿Dóquitos? ¿Para otra vez? Ya corta mi hibisco si quieres.